Notando señor, accediendo a la red Oracle, comenzaré a correr diagnóstico. Listo, nuestra descarga ya está completa señor, estamos en línea y listos. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta una función más de Lucha Libre del PM en este su canal, un canal hecho para todos ustedes, sean bienvenidos. Estamos a punto de vivir una nueva gran función de Lucha Libre del PM. Vamos a dar inicio con nuestra primera contienda. Luchará a una sola caída sin límite de tiempo, en un mano a mano de revancha, por el bando rudo, Mega Ludo. Por el bando técnico, Tiburón, como referí el Coralillo, a una sola caída. Comenzamos amigos de Lucha Libre entre nosotros, esta contienda a tambor batiente, vemos a Tiburón enfrentándose a Mega Ludo, que pues es un pique que ya desde que regresamos a las actividades en Lucha Libre del PM, está el pique más que caliente, y ahí vemos a Tiburón aplicando las patadas voladas para deshacerse, limpiar la casa, dejar fuera de combate prácticamente a Mega Ludo. Y la gente que apoya también esta tarde al tiburón, ahí se queja a Mega Ludo, le dicen que no llore, que luche. A lo que vino, ya le cuenta al Coralillo, bien hecho, en primera instancia, el referee aplicando todas las de la ley. Y ahí vemos el raquetazo y la escuchamos hasta acá. Lo que aplicaba a Mega Ludo, le repite la dosis. Muy fuerte el golpe que se escuchó dentro de este gimnasio del Congaláctico. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. El rebote en cuerdas y las patadas por parte de Mega Ludo, que también a pesar de ser un joven alto y de mucho peso, pues también trae con que ya subió una charola. Vamos a ver qué es lo que hace contra el joven Tiburón. El charolazo en la cabeza que sonó, pero estuvo leve de cierto modo. Los gritos sobre el tiburón y de nuevo le repite la dosis para dejar tendido al técnico. Las patadas de Mega Ludo. Ahora utiliza de nuevo la charola para dejarle otro recuerdo en la espalda al tiburón. El luchador técnico que está sufriendo, que pide piedad. Ahora el cordillo marcado solamente. Pudo haber llegado tranquilamente hasta los tres, perdón. Ahora sí, vamos a ver. A Mega Ludo en contra del tiburón rebotando en cuerdas. Ambos gladiadores, el lazo al cuello para dejar fuera de combate una vez más al tiburón. Y está sufriendo tiburón los embates de este joven rudo. Solamente le dice que marcó dos, dice el coralillo. Pide que cuente bien también, de cierto modo, el Mega Ludo. Ahí lo vemos. Ahora va con la cadena. Esa cadena que ya en última fecha lo ha traído a todos lados. No duerme sin ella prácticamente el luchador rudo. Ahora lo va a castigar y le castiga la pierna derecha. Dejando en malas condiciones cada vez más al tiburón. Que sufre y la gente que se mete, se mete con el referí. Coralillo, Coralillo que responde también ahí a las reclamos de la gente que nos visita esta tarde en el gimnasio galáctico. No lo olviden que tenemos esta función y también vamos a estar subiendo, de ser posible, las que se vayan acumulando. No se pierda la de este martes en la ciudad de Toluca. También regresa luchadores de la caravana estelar en conjunto con producción Especies, Deportes Pisis. Viene el niño hamburguesa, va a estar presente. Va a haber grandes, grandes luchas. También en San Cristóbal, Huichochitlán, para la gente que nos ve de la ciudad de Toluca. Ahí vemos un suplex bandera por parte del megalodón. Ya deja en muy, muy malas condiciones al tiburón. Y por aquí tenemos a la porra ruda a unos cuantos pasos de nosotros. Y la gente que se mete con megalodón. Él va a dar el codazo ahí sobre la esquina que queda muy, muy cerca de nosotros. El centón por parte del megalodón que está dominando por momentos la contienda. Tenemos que recordarles una lucha estelar con la visita del alebrije. Para hacer mancuerna con Estrella 2000 y Nucleón. Para enfrentarse a Dogman, el Frita del Diablo y Zebra Junior. En la lucha semifinal tenemos un duelo de máscara contra cabellera. Blackfly en contra de clarinete. Esto más que una lucha de máscara contra cabellera. Es un ajuste de cuentas de lo que hemos venido viendo desde hace algunas semanas. También recordarles que tenemos, más bien mencionarles que hoy tenemos un debut. Un debut que va a ser sorpresa para todos los aficionados. Ahí vemos lo que hace megalodón castigando al tiburón. Tiburón que sufre y sufre. Tras los embates que él está haciendo también. En megalodón hay la patada. Una barredora más bien. Que fue lo que realizó megalodón. No hay reacción al momento por parte de tiburón. Vamos a ver también que podemos esperar. Porque de Coralillo ya sabemos que podemos esperar cualquier cosa. Y ahora ya se desapareció por ahí. Megalodón hace 15 días tuvimos también una lucha de puestas. Que fue muy entretenida. Que fue muy muy buena. Aguerridos los cuatro gladiadores que se enfrentaron. La derrota para la gente que vino desde Zitácuaro a tratar de invadir un premio. Ahí viene el sillazo a la cabeza por parte de megalodón. La gente que se mete con el rudo. Ahí va de nuevo a castigarle el cuello de tiburón. Está sufriendo el hombre técnico. Vamos a ver con ese pequeño lazo por parte de megalodón. Ahí está el sillazo. ¿Querían el sillazo en serio? Pues ahí está. Y bien aplicado por parte del rudo. Que levanta los brazos. Y con esa pose imperial. Está dando muestra de sus rudezas. Sigue castigando el cuello para debilitar cualquier cosa que pueda hacer el luchador técnico. Retienen las cuerdas. ¿Qué le va a hacer? Pide silencio. Ahí estamos nada más. La gente se mete con el... Pide que vaya más fuerte el golpe. Para de nuevo el raquetazo. Cumpliendo el pedido de la gente. Y ahora le pido una otra. A ver si hace caso. Uno, dos. Dos solamente se alcanza a votar tiburón. Viene el tiburón con el intento de reacción. Salida de bandera. Y solamente se queda ahí para posar. En el antebrazazo que intentaba aplicar megalodón. Pero viene el tiburón hasta la tercera cuerda. A las alturas. Y se lo lleva con extrañita. Para dejarlo del otro lado del encordado. A duras penas se levanta megalodón. La patada doble a la luca. Y la gente que comienza a reaccionar. Estaba muy apagado el público. Pero ya comienza a reaccionar. Y ahí está el sillazo. Y el sillazo para ver quién manda en estos momentos en la lucha. Y parece ser que es el tiburón que está castigando. Vamos a ver los golpes de tiburón. Y de apoyo a tiburón. Viene la patada doble al rostro. De megalodón. La gente que pide otro megalodón. Que ya salió del encordado. Y que pues... Está esperando a ver qué es lo que pasa dentro de esta contienda. Por arriba megalodón. Y ya salió por ahí un guacal de madera. Y viene el... Ahora sí el guacalazo sobre la humanidad de megalodón. La gente pide más. La gente no ha visto hasta ahora nada. Dicen por ahí los gritos de que quieren ver sangre. El coralillo que está desocupando el cuadrilátero. Uno. Dos. Y se zafa megalodón. Tiburón que de momentos quiere reaccionar. De momentos. No. No sabe para dónde moverse porque está también... Reaccionando muy bien el hombre técnico. Ahí está otra vez tiburón. Y el coralillo que sigue. Ahí. Revisando que todo esté bien dentro del cuadrilátero. Y se mete con el tiburón. Lo pueden descalificar. Si agrede. Si agrede el referee. Pero no. Solamente queda en amenaza. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y también tiburón porque está. Y pues ya se comienza también a hacer sentir el público en contra del referee. Piden una más. Va con la silla. El hombre técnico. El joven. Y otra vez. El sillazo que sonó. Aquí en el gimnasio del Congaláctico. Ahora va a ahorcar con la misma cadena que fue castigado. Le pregunta que si se da. No dice que no. Que él quiere gladiar. Que él quiere lucha. Que él quiere sufrir. Que él quiere. Pues hacerle frente al gladiador. Ahí viene. La toma el cuello. Con esa derriba. Esa de caballito. Y pues la patada doble a la espalda del megalodón. La gente pide otra. Está. Llevando a su ritmo. También un ritmo lento. Que podría convenirle. Un poco al megalodón. Ay que me pecha. Y le va a cobrar. La dosis del megalodón. Y el antebrazo doble. Para dejarlo. Sobre el encordado. Y ahí. Como la bequina. Altanero. La pose del megalodón. Que viene. Con esa cargada de bombero. Lo deja sobre el cuadrilátero. Que es lo que va a hacer. Va a escalar. Hasta lo más alto de la montaña. Simplemente se va a quedar ahí. En corto. Sube la primera. No. Va la segunda. Parece que va a subir hasta la tercera. Que va a hacer este joven rudo. Que va a hacer. Está en la tercera cuerda. Pide espacio para volar. El sol tope. No se quita tiburón. Y era un buen movimiento. Para sacarle la rendición al técnico. Cosa que no se pudo lograr. Cosa que no se pudo lograr. Lleva el rebote en cuerdas. Tiburón. Le da la patada. Las piernas. De nuevo. Pregunta si le da más. Ahí castigando las rodillas. De parte del tiburón. Dice el coralillo. Que pues no se rinde el hombre rudo. Y el castigo a la rodilla. De nuevo. Con esa cadena. De arriba a los técnicos. De arriba a los técnicos. Castigo con la cadena. Y golpeándole. En cualquier momento. Ahí los gritos del público. Pidiendo acción. Y ahí el raquetazo que le respondió. Ahora. El tiburón. Se prendió en la contienda. O por momentos. Se comienza a prender. Bien. El castigo. El sentoncito. En corto. Por parte del tiburón. La gente que se mete con el coralillo. También. Que no cuenta rápido. Es lo que le reclama a la gente. Continúa. El castigo. El momento. Por parte. De. El rudo. Que también ya comienza a reaccionar. Como hace unos momentos. Lo hacía el tiburón. Y ahora sí le zorrajó. Pero con verdadero rencor. Ese sillazo. El tiburón. Digo. El tiburón fue el que recibió el sillazo. El que dio con saña. Fue. Vega Lodón. Y ya está subiendo más artefactos. Mientras tanto. Y ya está subiendo más artefactos. Y ya. El pisotón. Ahora lo va a traer. Se le sube encima. Le va a dar un tratamiento terapéutico. Como el que aplica. Sea el señor villano quinto o cuarto. Al igual que el doctor cerebro. Vamos a ver. Que es lo que hace. También. El tiburón. Si en algún momento. Hay reacciones. Uno. Dos. Dos. Solamente. Casi. Casi. Llegaba a la cuenta de tres. Para dar. Conclusión. A esta primer contienda. Para el tiburón. Tiburón. Titos de apoyo para tiburón. Pero megalodón que castiga con esa. Y ya se están encarando. Se están agarrando de las máscaras. Para ver qué es lo que. Continúa ya. Si vea dolorido tiburón. Y le da. Le da con todo. Megalodón. Están muy cansados. Ambos miradores. La gente que grita. Y apoya. Piden más acción. Ahí vemos los pisotones. A la humanidad. De megalodón. De megalodón. Para tiburón. Viene para arriba. Va a volar el tiburón. Ahí está. Una patada de foul. Que quedó evidenciado. De frente. Sobre. La lona. Es un empate. Dice el coralillo. Se fue a la fácil. Se fue a la fácil. Del coralillo. No sé qué le pase. Que va a dar el empate. Dice que no es tiburón. Que es charal. Ahora va a apoyar a Megalodón. Empate. Dice. Bueno, señoras y señores, polémico. Polémico, polémico lo que acabamos de ver. Bueno, ya se comienzan a meter con ellos. Vamos a escuchar al tiburón. No pide revancha de apuestas. Dice que sí. El megalobón. Bueno, vamos a estar esperando esa lucha en revancha. Ya se metió con la gente el megalobón. Continuamos con nuestra siguiente contienda. A una sola caída y sin límite de tiempo por el bando rudo. ¡Guerrero Jaguar! ¡Guerrero Jaguar! ¡Guerrero Jaguar! ¡Guerrero Jaguar! ¡Guerrero Jaguar! Y esta tarde marca su debut. ¡Guerrero Jaguar! ¡Guerrero Jaguar! Viene a repartir amor a quien se le ponga enfrente. Con ustedes, cariñoso Junior. Por el bando técnico, Doctor Sol. ¡Gol! Él viene acompañado por este técnico. ¡Gol! ¡Gol! Como réfere, el coralillo a una sola caída. Comenzemos. ¡Gol! señoras y señores las presentaciones han quedado listas están los cuatro elementos sobre el cuadrilátero de seis por seis y les tenemos una gran noticia porque ya ha llegado al ebrije y ahí vemos en los las luchas de egos último latino y doctor son se suben a las cuerdas ahí viene un guerrero jaguar y se lleva el aguchero el saludo por parte de la gente para los gladiadores viene el doctor sol a comenzar los escaseos y también el cariñoso que se mete con lo mismo que hace el guerrero jaguar vámonos a la toma de referí que esquiva bien de alguna manera el guerrero jaguar ahí lo vamos con esa llave una un candado del cuello vamos al último latino que se mete también con la gente recordemos que ha sido en muchas pero a muchas ocasiones un rodazo tenemos al doctor sol castigando de nuevo pero cariñoso que hace de las suyas cariñoso haciendo de las suyas metiéndose con el doctor sol y ahora parece que va a haber relevo y será anótenle bien es el primer relevo del continuador de la leyenda del legado no todavía no dice el guerrero jaguar él quiere terminar con doctor sol porque ya hay cierta rivalidad desde las últimas subidas eso que vemos de parte del cariñoso juniors y parece que le gustó al doctor porque quiere más y vemos que ya se meten con todo el castigo por parte de cariñoso que parece la mano delicada pero no si lo tiene fuerte y ya le dio bien digo sobre las cuerdas para el último latino que quedan malas condiciones en las al cuello por parte cariñoso juniors viene de nuevo el último latino a la patada del guerrero jaguar y agüita de el cariñoso y le repite la dosis al doctor sol buscando una más y limpiando la casa de los rodos esta tarde en el gimnasio halcón galáctico la verdad es que están haciendo sufrir a los técnicos vamos al último latino en su semblante se nota que está sufriendo el castigo de parte cariñoso arriba de la américa y eso nos hace saber el por qué lucha cuando exótico el cariñoso al estómago por parte de cariñoso hacia el doctor solo estamos viendo una buena contienda aquí vemos la patada de parte de que haciendo gala de las rodezas aprendidas de su señor padre hay el castigo también al por parte del guerrero jaguar con esa pisada al cuello que le aplica al último latino que se queja porque no hace nada al coralillo por sacar a los rudos vemos el castigo que va a infringir la pareja ruda al doctor solo le dice que se suba al cariñoso motivando o tratando de motivar e ingresar al último latino se queja el último latino va a ser el castigo ahí sobre el hombro por parte del cariñoso junior castigando de fuerte manera y dejando en malas condiciones al doctor sol el castigo doble le mete la le mete el perdón el coralillo al último latino dejándolo en pésimas condiciones con es la patada una vez más cada el cariñoso júnior una cariñoso lo de la el lazo al cuello para el doctor sol dejan en malas condiciones también a último latino que una vez más está fuera del encordado el corazón por parte de el cariñoso júnior en el castigo con la pierna zapatada al rostro de el doctor sol tiene que se suba el último latino que es lo que va a pasar esta tarde que terminará esta lucha el debut del cariñoso júnior más el raquetazo también por parte de cariñoso castigando lastimando al último latino la patada en la pierna uno más y el beso para el último latino que nos quedó justito de frente lo disfrutó y la gente se enciende vamos a ver qué va a ser ahora también el guerrero que guarda el golpe al estómago lo va a llevar a la esquina cariñoso que se está dando pero sí sirviéndose con la cuchara grande ahora esquiva al doctor sol detiene el galeno al guerrero jaguar viene cariñoso y el beso que es para su propia compañera la reacción técnica viene el último latino a castigar al cariñoso y los raquetazos del doctor sol para el guerrero jaguar le va a despojar de la playera pide clemencia pide piedad el cariñoso júnior y ahí está el raquetazo castigando a cariñoso júnior este último latino pero hay reacción técnica en estos momentos de nuevo le repite la dosis el último latino a cariñoso júnior lazo al cuello para el guerrero jaguar ahí vemos al último latino que lo lleva con la cargada y el grito por parte del cariñoso júnior se nota que le dolió el golpe ahora pide el apoyo el último latino para castigar al coralillo que se mete con la gente de nuevo el cariñoso que intentaba reaccionar pero que se está llevando una sopa de su propio chocolate ahí vemos el doctor sol con esa patada sobre el estómago para el guerrero jaguar se está deshaciendo de él el doctor sol ahora vamos a ver qué es lo que van a hacer con el cariñoso porque ya quedaron dos contra uno ahí viene el castigo por parte del doctor sol el codazo que sufre el cariñoso júnior y ahora el último latino que no tuvo piedad y le dejó ir toda la carrocería la gente que pide otra la gente que se anima esta tarde en el gimnasio el son galáctico se queja de faul el cariñoso la gente dice que no otra parte dice que le repitan la dosis y bien el doctor sol de nuevo va suavecito suavecito el doctor sol pero la diferencia aquí la hace el último latino que le repite la dosis y deja en pésimas condiciones al cariñoso júnior que se queja de un faul y por ahí va a las primeras filas a sentarse le a un aficionado y pide que le sobe ahora vamos a ver el último latino no viene doctor sol de nuevo enfrentarse el guerrero que guarda que pide apoyo también el rudo pero no lo encuentra vamos a ver en qué termina esta contienda está prendiendo a la gente está animando esta tarde en el gimnasio con galáctico ahí vemos la alita que reparte y va a repetir el doctor sol tiene de nuevo un lazo al cuello que intentaba pero es fallido y termina siendo un castigo que infringe el doctor sol que lo saca del encordado que va a ser va a volar no nada más queda en amenaza y ahí va a entrar el cariñoso a júnior a atacar pero se termina trompicando con la primera cuerda vamos al último latino a enfrentarse al cariñoso júnior cariñoso que pide apoyo no le responde la gente estamos viendo una muy buena contienda viene de nuevo la patada doble que falla el último latino para la trompita aprovechó el cariñoso júnior parece que esto puede terminar en una bella historia de romance entre estos dos y en el cariñoso júnior la gente que pide que reparta ya que un buen lazo por parte del último latino está reaccionando está reviviendo y la pasada para castigar a cariñoso júnior que ahí lo vemos como se queja del golpe que se llevó en la cintura el último latino que queda ahí postrado sobre la tercera cuerda sentadito y vamos a ver que hace el castigo por parte del cariñoso que le dice que se va a matar y se lo terminan llevando con una letra castigando de esta manera la patada doble de parte de el último latino el debut de cariñoso júnior es el que estamos viviendo esta tarde en el gimnasio con galáctico y lo están pudiendo ver ustedes en lucha libre entre nosotros y se ve que es de batalla y ahí pide aplausos que si no va a repartir besos y yo ya también le estoy dando su aplauso y ahí vio y ahí vio y el presentador también no no le aplaudió el doctor sol y ya viene por él que de aplausos también doctor sol no se que miedo le tienen al cariñoso júnior ahí se mete y va que que hace el cariñoso toma la pompa se desmaya queda en malas condiciones va a aprovechar parece el último latino con ese medio escorpión francotirador que termina haciendo pero ya vimos de que pata cojea el cariñoso júnior la gente pide que vaya duro y ahí le da al guerrero jaguar pone la pierna sobre el hombro vamos a ver que es lo que hace también este gladiador técnico viene con toda la elegancia el cariño viene a darle beso al doctor sol ya les está gustando tanto beso a estos gladiadores técnicos ahí vemos el castigo para el doctor sol y coralillo pide que se detenga también el último latino que va a hacer le va a dar una cachetada lo peina primero vamos a guardar silencio en la coma del bigotito la cachetada que le aplica el último latino al cariñoso júnior la gente pide otra está muy animado el público esta tarde en el gimnasio del con galáctico viviendo una función más de locha libre el fem vemos ese tirabuzón que le enseñará a su profesor estrella 2000 dice que no se rinde la patada la patada que ahí aplica el guerrero jaguar está quedando y está también demostrando toda su rudeza en contra del último latino y el cariñoso júnior continúan los castigos también por parte del doctor sol que parece que también está ahora demostrando que puede llavear y ya venía cariñoso a romper el castigo a ver trabajo en equipo el grito de apoyo que pide cariñoso júnior la gente no se la patada por parte del último latino que está castigando al cariñoso júnior que viene al rebote de cuerdas la pasada y que por el cuadradero doliéndose de la cintura vamos a ver la equivocación por parte del cariñoso júnior el castigo paquetito con el que se está llevando al cariñoso el último latino y la dosis repite el doctor sol la victoria la victoria es para los técnicos canadena y la dosis repite el movimiento de esta über el título los astigúots y los demi el partido ustedes vieron una buena contienda y el debut del cariñoso júnior y hay divorcio eh hay divorcio ahí lo vemos que está pasando venían como pareja pero ahora lo está desconociendo el guerrero jaguar a cariñoso junio y la gente saluda cariñoso junio y responde a los gritos de la gente se molesta con su pareja esta tarde y continuamos amigos continuamos vamos a la tercer contienda de esta tarde i ah no ah 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 no ¡Gracias! 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 Recordemos estos gritos de que se la quite, es porque ya perdió la tapa el alcón sagrado. Ahí vemos al alcón sagrado metiéndose con la gente. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos una buena contienda en el cuadrilátero y vamos con él. La toma de referir que sale llevándose con él, con esa manera de levantarse del encordado, la gente que pide otra y con él que pide el apoyo de la gente, el grito de vamos con él. ¿Está buscando, dragón? Muerte también estirando los músculos sobre las cuerdas. Viene con él también, de nuevo enfrentarse al cármic, pide que haya contienda, que haya acción, la gente que grita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Votes! sagrado de los gritos de la gente y se burla del camino tenemos toma toma de refri ahora si revierte bien el alcón sagrado se lo lleva con esa castigo al brazo que pues si se queja con in de la manera en que lo castiga y se burla el alcón sagrado le da hasta un zap para que aprenda con quien se mete castigo por parte el alcón sagrado se lo lleva con ese castigo y de nuevo la cobracia por parte de el técnico se queja de que le jala la máscara también el alcón el grito de arriba los técnicos el grito de vamos con él a medir fuerzas los dos el taco repite la dosis el alcón sagrado viene de paz y se lo lleva con ese castigo para dejarlo tendido sobre el encordado esquiva al alcón sagrado lo pasa con el salto del tigre no supo dónde quedó y en el castigo equivoca la patada en reversa la doble patada y ahora el castigo al cuello dejando atendido al alcón sagrado de nuevo el grito de arriba los técnicos castigando al alcón sagrado el técnico se lo lleva con esas tijeras bien practicada esta acrobacia también se queja de foul dice al consagrado pero pues está muy lejos de ser faule ese castigo ahí está la respuesta del alcón sagrado en contra de dragón muerte vamos a ver se contiende que fue de las primeras que nos tocó vivir en este gimnasio dos jóvenes gladiadores que poco a poco han ido puliendo su técnica que poco a poco han ido puliendo las habilidades luchísticas y ahí lo vemos con flama de plata pero practicando estas pinzas dándole la vuelta ahora dice esa planchita bien aplicada de nuevo ahí jugando un poquito más de velocidad por parte de los jóvenes gladiadores viene flama de nuevo se lo lleva con esas pinzas dejando por el otro lado del encornado al dragón vamos a ver la patada en reversa bien aplicada por parte del ganador técnico dejando en malas condiciones al dragón muerte tiene ataque en equipo dejando en malas condiciones a flama de plata el vuelo de conín para despachar también a la del consagrado vamos a ver la patada doble por parte de conín y flama de plata que también se deshace de dragón muerte que van a hacer van a volar a menos en hacerlo bien el vuelo el vuelo el vuelo no lo detienen bien tanto dragón muerte como el consagrado ahora vamos a ver qué es lo que hace ahí sobre la ceja del encornado del encornado perdón castigando al consagrado a conín conín sufriendo los castigos de el alcón sagrado de nuevo la repite la dosis para conín está calientito el consagrado haciendo sufrir a conín al consagrado arriba del encordado dragón muerto sobre flama de plata haciendo lo propio flama de plata que va a hacer no más bien que le van a hacer ya le están mordiendo a la frente están castigando a flama a ver la patada doble sobre el pecho de flama de plata estamos viviendo una gran contienda que está animando al gimnasio alcón galáctico y esto de robo robo pero para anticiparles o más bien retrasarles el saludo del 10 de mayo tiene dragón muerte a castigar a conín otra vez la patada doble dejando en malas condiciones a conín que está haciendo ahora castigado por dragón perdón por el consagrado que estaba castigando el pecho que estaba castigando el pecho de momento la gente se divide apoyan a los rodos apoyan a los técnicos y ahí vemos suplex bandera doble vemos al dragón muerte conín que intenta reaccionar pero de nada le funciona si el consagrado le pone ahí un golpe en la espalda con él vamos a ver qué hace el raquetazo por parte del consagrado que va a ser al dragón muerte que castiga de la misma manera conín y pide coralillo que también le den chance de hacer lo propio pide silencio también reparte coralillo están en malas condiciones los dos técnicos ahora flama de plata sufriendo a los embates del alcón sagrado vamos el rebote en cuerdas por parte del joven técnico el doble lazo para dejar en malas condiciones a este gladiador que ha ido como decíamos puliendo la técnica ese castigo por parte del dragón muerte a este ahí castigando al consagrado burlándose también de la gente se mete con el referís el respetable también dragón muerte que le dice ahí al coralillo que pues aquí a con él que está intentando meterse a la contienda sin ser un hombre legal porque no le han dado el relevo ahí lo deja el halcón sagrado castigando a flama de plata la flama está sobre los tensores vamos a ver qué es lo que va a hacer o lo que iba a hacer el halcón sagrado que era castigar a flama de plata la patada sobre el rostro también por parte de dragón muerte castigando a flama de plata se deshacen del técnico ahora coralillo que no no ha metido control en esta contienda vamos a ver si se puede para con inca raquetazo le acaba de aplicar dragón muerte viene el azo al cuello para con y dejándolo en el centro del encordados ya están demostrando todas sus rodezas ambos gladiadores robo la patada una vez más por parte de él pero dragón muerte viene de lado a lado de lordo al lado de las al cuello también de parte del halcón sagrado lo que es recetado con un suplex por parte de halcón sagrado y no dejan ingresar a con él que está sufriendo la contienda y también al consagrado ahí vemos como castiga flama de plata al fondo del cuadrilátero la patada que es pareciera una patada de faul sobre el joven gladiador técnico no es el castigo están infringiendo los dos rudos trabajo en equipo disfrutando el grito de apoyo ahora para con y lo llevan a flama hacia el otro lado del encordado que va a ser castigo no la salida de bandera para tratar de tener una reacción el castigo sobre el poste de dragón muerte limpiando la casa los técnicos ahí viene conina la tercera cuerda que lo que hace vuela y le va a repetir la dosis flama de plata no solamente lo va a cazar que es lo que va a hacer la patada doble por parte de con y en dejando en malas condiciones al halcón sagrado limpiaron la casa de los técnicos el grito de técnicos técnicos que van a hacer ahora si van a volar o bueno al menos van a amenazar si el pescadito por parte de con y el lance de flama de plata para dejar en malas condiciones a sus rivales que flecha por parte de flama el pescadito por parte de con y se anima la contienda la gente que pide más acción el raquetazo de flama de plata sobre dragón muerte que están aquí a un costado de nosotros castigando tieramente con y no se lo propio con al consagrado qué manera de castigar por parte de los técnicos que están reaccionando el raquetazo para el consagrado bajo del cuadrilátero se animó la contienda y la gente la gente que grita duro duro y así duro duro le están dando al al consagrado el raquetazo por parte de con y en flama y dragón muerte que están del otro lado también dándose es una rivalidad también muy muy añeja la gente pide acción la gente pide lucha vamos a ver qué es lo que van a hacer estos dos gladiadores ahora viene el al consagrado castigado por flama y por con y y ahí tenemos el grito de flama de plata que también se lleva el apoyo de los del respetable está interesante la contienda ahora se se va a dragón muerte la gente que apoya con él metiéndose con dragón castigo para dragón muerte que está sufriendo la contienda y con él que está sacando otra vez su lado más rudo lo hemos visto en las últimas funciones con esa actitud demostrando que también sabe ser rudo y que podría ser un gran gran gladiador rudo vamos a ver qué es lo que va a hacer el raquetazo para dragón muerte la gente que pide otra vamos a ver a con él ahí está le repite la dosis a dragón muerte castigando y dejando en muy malas condiciones a dragón muerte que es lo que va a hacer se lo lleva con esa destrozacados en la rodilla y castigando hombro y pecho que es lo que va a hacer flama de plata va a venir al rebote de cuerdas que pide el apoyo el gladiador técnico esa plancha de 180 grados 1 2 solamente 2 pero que plancha nos ha regalado flama de plata que lucha nos están regalando ya volaron hacia fuera del ring el grito de apoyo para los técnicos una patada en reversa que aplica dragón muerte le repite la dosis a con él que es lo que va a hacer se lo lleva ahora con así con el bien destroyer en malas condiciones queda con él le repite la dosis flama ahora dragón muerte queda uno contra uno lo lanzó lanza por parte del consagrado dejando en pésimas condiciones a flama de plata ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer lo que van a hacer los técnicos para tener esa reacción para ganar la contienda con él con él que carga de al alcanza grado el castigo dejándolo ahí sobre el esquinero vamos a ver qué es lo que va a hacer con él vienen a las alturas ambos gladiadores técnicos van a volver a volar el grito de técnicos técnicos que va a ser flama que hace con él piden pistas se equivocan los dos gladiadores y ahora los que tienen chance de reaccionar son los rudos que es lo que hace con esa banderita el destroza caras dejando de frente sobre el encordado tanto a con él como flama uno dos tres señoras y señores parece que es todo la lucha es para los rudos y ahí viene el cariñoso júnior a castigar a con él no bueno el cariñoso anda con todo quiere rivalidad con medio mundo y el apoyo para con él flama de plata en muy malas condiciones va a despojar y ahí el raquetazo por parte de cariñoso pero está encendidísimo el cariñoso viene molesto que le hizo con él está en pésimas condiciones ahí vamos a ver ahora también el halcón sagrado que ya trae realidad ahí con con él con él el grito de apoyo para el técnico el grito de con él con él no la gente está encendida está recriminándole al halcón y ahora van a castigar los dos cariñosos y el halcón a con él no están abusando abusando prácticamente de con él ya se lo lleva a su pareja y ahí se están retando se van a las manos y se están dando y hay calor hay candela entre estos dos gladiadores nos esperan nos esperan grandes funciones más adelante se prendió el alcohol queremos un mano a mano roquetazo de cariñoso le repite y se están dando esto me parece una muy buena contienda que se puede ir gestando una gran rivalidad y también hay el halcón sagrado que ya lo retaron por el campeonato y continúan los castigos está sufriendo con él si pudiéramos verlo creo que está está llorando bajo la máscara cariñoso júnior ahí lo vemos cómo se para con ese porte como luchador como debe de ser ahí pide de nuevo una oportunidad por el campeonato con él el resto de apoyo para con él cariñoso júnior que está ahí va a ser el campeonato de el halcón sagrado pide revanche para retomar ese campeonato dice cariñoso que no se la de el alcón sagrado pregunta si si no el halcón sagrado que no la de la presión Ahí le pisó por accidente la mano al exótico. ¡Eso! 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 Repite, el querer es oportunidad por el campeonato del consagrado. ¿El Alcón es justo, el Alcón es justo, el Alcón es justo, ¡Eso! 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 ¡Muchísimo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Continuamos con la lucha semifinal, máscara contra cabellera, Blackfly en contra de clarinete. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Pero no vemos en dónde está esa sorpresa. Ahí vemos a Blackfly siendo castigado. Ahora sí está interviniendo cariñoso Junior y va Conin a defender a su compadre. a meterse con cariñoso Junior, que vaya debut el que ha tenido, se lleva, pues, la derrota, pero ha demostrado que ha estado entrenando y que viene por las cabezas que están cobrando popularidad aquí en Toluca. Y lo demostró en contra de Conin hace unos momentos y Flama de Plata. Ahí vemos a Conin metiéndose con todo ante Blackfly. Está siendo apoyado, clarinete, por el cariñoso. Esa una sola caída, sin empate y sin indulto. En caso de empate, se despoja de la máscara Blackfly y se despoja de su cabellera. Clarinete, lazo al cuello por parte de cariñoso Junior. Ahí haciendo mancuerna, burlándose también de Blackfly del otro lado. Conin está siendo atendido por clarinete. Graviane cariñoso Junior con ese lazo al cuello por parte del exótico. Mientras que el coralillo está ocupado con Conin de que no ingrese al encordado. Del otro lado está sufriendo Blackfly y va a sufrir aún más porque ahí viene clarinete con ese. El doble castigo para Blackfly, el doble castigo con las piernas para Blackfly de parte de cariñoso. Y ahí se mete con todo también, clarinete, perdón, con la gente. Ahí vemos cómo se meten con Blackfly del otro lado. Conin que viene a atacar a cariñoso también. Ya se están atendiendo debajo del encordado tanto Conin como cariñoso Junior. Ya no hay acción. Más bien hay acción sobre y debajo del cuadrilátero. Ahora Conin está siendo castigado por parte del cariñoso Junior como gallitos de pelea. Los dos seconds también. Ahí vemos a Blackfly que va a castigar el cariñoso Junior. La patada en el estómago. Ahí castigando cariñoso Junior. Vemos. Ya hubo ingreso por parte de los seconds. El apoyo es para clarinete. Hoy se escucha más el apoyo para clarinete que para Blackfly. Ahí clarinete está siendo castigado. Más bien está castigando a Blackfly. Ahí clarinete metiéndose con el público. Blackfly está en muy malas condiciones. Sufriendo la que podría ser la lucha más importante de su corta carrera. Clarinete se mete con el público. Ahí viene Blackfly. Ataca por la espalda de manera traicionera a clarinete. Está encendido el ánimo en el gimnasio del congaláctico. Y de nuevo castigan a Blackfly. Ahí vemos de nuevo a clarinete castigando a Blackfly. Y también de cierto modo domando a los gritos que hay por parte de los aficionados. El cariñoso Junior castigando a Blackfly con esa guillotina sobre las cuerdas. Y de nuevo Conin que va a atacar al cariñoso Junior. Clarinete pinto en sangre. También Blackfly en lo que debajo de lo que le queda de máscara. Alcanzamos a ver que ya está ensangrentado. Pide acción al público. Y ahí clarinete que se mete con la gente. Está ganando o por lo menos está llevando buena ventaja en esta contienda. Los gritos de apoyo son para clarinete. Otro muy pequeño sector apoyan a Blackfly. Pero son muy pocos los que están apoyando a Blackfly. Clarinete está dominando la contienda. Sobre el esquinero ahora parece que va a haber una reacción por parte de Blackfly. La salida de bandera dejándolo en la cega del encordado. Pero no se da cuenta Blackfly. Más bien no se da cuenta Clarinete. Y viene la reacción pareciera de Blackfly que quería iniciar dominando la contienda. Y se lo lleva con Lalita. Dejando del otro lado a Clarinete. Blackfly está en malas condiciones. Lo dominó por momentos Clarinete. Vemos el castigo con esa yeguita por parte de Blackfly. Y ya salió la charola. Vamos a ver el castigo. Sobre la cabeza, sobre la frente. De Clarinete. La gente pide otra. Viene Blackfly. El cabezazo que parecía foul. El castigo con esa yeguita una vez más por parte de Blackfly. Para Clarinete. Viene a las cuerdas. Blackfly la doble patada. Para dejar sobre el encordado del gimnasio helcón galáctico a Clarinete. Ya lo va a sacar del mismo Blackfly. Está muy mal. En malas condiciones. El rudo. Ahí vemos ahora a Conin. Que va resguardando a Blackfly. Por si se le ocurre meterse a Clarinoso Junior. Pero ya me lo atendió también Blackfly. Y se siguen dando los seconds abajo del cuadrilátero. Estos dos seconds están más que calientitos desde su lucha. Ahí vemos a Clarinete. Sufriendo ahora en contra de Blackfly. Viene Blackfly con esa plancha. Que parece fue fallida. Quedan muy malas condiciones. Blackfly lo va a castigar. Y va a aprovechar esta condición. Clarinete. Ahí vemos a Clarinete. Que va a castigar a Blackfly. Con la yebuita. La inyección anímica que está tratando de hacer el público para Blackfly. Pero Clarinete con este castigo. Va a intentar una estaca. No, es un castigo a los brazos y a las piernas. Que es lo que está llevando Clarinete. Dice Blackfly que no. Dice Blackfly que no se rinde. Y termina azafándose del castigo. Que no fue tan fuerte como para sacar rendición. Ahora veamos. El intento también de reacción de parte de Blackfly. La cargada de bombero. Por parte del técnico que. Pues ahí lo vemos con ese crucifico castigando. A Clarinete 2. Solamente se alcanza a azafar el rudo. Que gran contienda estamos viendo. Se mete la gente con el coralillo. Blackfly y Clarinete están en muy malas condiciones. La gente se mete con los dos. Ahí estamos viendo. Ambos clareadores ya muy cansados. Ahí vemos a Clarinete. Que sigue dominando. Que va a hacer. Va a intentar una campana. Si la logra aplicar puede ser la victoria. Ahí está la campana. Le preguntan a Fly. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Ya tiene que cortar el castigo. Pero dijo que no. No. La campana. Es la que le ha dado. Grandes triunfos a los hermanos Chávez. Dentro del consejo mundial de lucha libre. El apoyo para Blackfly. Ahí ustedes lo pueden escuchar. El ánimo también de Conin. Y que va a intentar castigo a las piernas. Más bien. Sí. Castigando a las piernas de Clarinete. Dice Clarinete. Se está quejando. Me parece. Grito de oe oe oe. Se confunde entre Rudos y Blackfly. Pero creo que el apoyo. Es mayoritario esta tarde. Para Clarinete. El castigo que continúa. Están cansados de ambos gladiadores. Si de por sí un mano a mano. Es difícil. Es cansado. Oh que apuente olímpico el que está aplicando. Ahora Blackfly con ese castigo. Que le están aplicando a Blackfly. Con ese castigo también. A la garganta. Castigando. Lo que hace. Clarinete. Termina cediendo también. De cierto modo. Clarinete. Blackfly. Con trabajo. Con mucho trabajo. Se alcanza a levantar. Viene. Que es lo que va a hacer. Lo va a llevar el rebote en cuerdas. Castigo no. Que revierte. Ahora bien. Lo que hace. Blackfly. Se la lleva con esa palanca. El brazo. Puede ser la rendición. Dice que sí. No. 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 sorpresiva el resultado que nos estamos llevando esta tarde había dominado en ciertos momentos la contienda clarinete parecía que se llevaba la victoria alguna oportunidad por parte de black fly pero termina revirtiendo con una genialidad es lo que termina decantando la victoria y como les decía con una genialidad termina llevándose la victoria black fly y está haciendo premiadas la contienda con dinero por parte de la gente ya hemos visto una muy buena contienda con emociones desde el inicio y ahí vemos la mano arriba por parte de black fly también con él que apoya luchador el que hoy vino a hacer de seco y fue black fly y pues una vez más se va con la derrota clarinete y ahí está calienta la cosa entre el cariñoso junior y con él que ya hay pues por ahí bastante bastante calor en esta contienda vamos a ver clarinete que va a entregar una vez más la cabellera a black fly pero esta rivalidad pareciera que no va a tener fin no creo que tenga fin en este momento van a buscarse se van a acorralar se van a a buscar y pues la verdad es que hemos visto una gran contienda la gente se mete con clarinete y ya tienen la máquina sobre el encordado la gente que se sigue metiendo con clarinete la gente se sigue metiendo con clarinete hasta los que lo apoyaron y están entregando la cabellera de el rudo el apoyo para black fly ahora sí de parte de el respetable ahí está señoras y señores una vez más la cabellera entregando y pagando la apuesta clarinete ya escuchamos los gritos de el respetable mientras tanto ahí tenemos la imagen y los gritos de la gente dolorosa derroca de nuevo para clarinete que una vez más tiene que entregar la cabellera a black fly que pues es después después de príncipe cova su más grande rival recordemos que príncipe cova le despojó la máscara también después le despoja la cabellera y pues ahí tenemos a clarinete sufriendo siendo víctima víctima esta noche una vez más de lo que hizo black fly demostrando pues que tenía unas bajo la manga y con una genialidad es con la que se acaba llevando lucha el joven gladiador tecno señoras y señores no nos han permitido hacer la presentación oficial oficial pero alebrije pero alebrije toma el micrófono y pide el apoyo las porras están divididas apoya a alebrije el resto apoya a dogman fíjate que tengo una estrategia traer y regalar boletos a esta bola de horrores cabrón ahí está luchan luchan no nos permiten hacer la presentación oficial vamos a esperar que suba alebrije 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 Luchador multicolor Ahora si, vamonos Luchador A ganar 2 de 3 caídas Sin límite de tiempo Por el bando rudo Zebra Yurito Curito Del Diablo Y para complementar esta tercia El ídolo De la goberna de la cruz Con ustedes ¡Duclón! Por el bando técnico ¡Nucleón! ¡Extreme! ¡Estrella! ¡Dos mil! ¡Y para complementar la tercia técnica Desde triple A Con ustedes ¡Alebriges! 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 Como referee El Coralillo Comenzamos La primera Primera caída Comenzamos con nuestra primera caída Ya se tornó calientita la situación esta tarde En el gimnasio del Congaláctico Ya tomó el micrófono por primera ocasión ¡Alebriges! Y viene por Dogman Es lo que nos ha quedado claro Y ahí los tenemos de frente Frente a frente Vamos a ver ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se van a medir? Viene ¿Qué es lo que van a medir? Ah bueno Dogman Se retira del encordado Dice Estrella 2000 Que le tiene miedo A Alebriges Pide mano Zebra Al experimentado Luchador toluqueño Al igual que Estrella 2000 Y qué decir Del luchador multicolor Como lo es Alebrije Un gladiador de tradición Un gladiador Que ha estado Por lo largo y ancho De la República Mexicana Que es partícipe De la caravana estelar De la AAA Y ahora pide mano También para ingresar Estrella 2000 Pero para eso está Zebra Estos vuelos clásicos De la extinta arena Toluca La toma de referee Y se queja de la máscara El Coralillo Y Zebra Junior Pero ya tendieron también Al Coralillo Dice que lo descarifique Zebra Junior Pero no hay delito Que castigar por el momento A ver vemos a Zebra Con ese porte Con esa técnica Bien aprendida De parte De su Más bien Instruido Por su padre Fuego Señor Y ahora Haciendo gala De todo lo aprendido Durante tanto tiempo Como gladiador Profesional Y el castigo Para Estrella 2000 Que lo dejan Malas condiciones Bien Zebra Y los dos Se cuadran Se encaran Y vemos una vez más Ahí la pasadita Debajo del brazo Y la alita De Estrella 2000 Para dejar tendido A Zebra Junior Se mete con el Coralillo Zebra Dice que lo jalan De la playera De todo Se está quejando Esta tarde El buen amigo Zebra Junior Vamos a ver De nuevo el castigo Le va a repetir La dosis Lo deja En malas condiciones No Nada más Bueno El saludito Para Zebra Castigo Para Zebra De parte De Estrella 2000 Se lo vuelve a llevar Con esa alita Excelente Castigando Estrella 2000 Ya se va Zebra Junior Ahora viene Nucleon A quien se va A enfrentar De arriba Los perros El reto De arriba Los perros Endemoniados El Corito Del Diablo También El Cachorro Que está Ahí Haciéndole Compañía A los perros Saluda Nucleon Extreme Que se lo lleva Con ese castigo Lo lleva Del otro lado Con esa Castigo Al brazo De nuevo Ahora Dejando Ahí en malas Condiciones El Corita Vio muy grandote Al alebrigue Y ya no quiso Ni hacerle frente La pasada Para el Corita Dejando En malas condiciones Viene Zebra Se lo lleva Con el lazo Pero al Corita El castigo De Nucleon Que es lo que va a hacer No, no sabe Ni a quien atender Porque ya son muchos Dentro del cuadrilátero También estos duelos Que eran Un clásico En la arena Toluca Viene Nucleon Que va a hacer Va a volar Va a volar Solamente la finta Se queja Dogman Y todo mundo De Nucleon Extreme El grito De apoyo Para Zebra Junior Y ahora si El duelo Que todos Queremos ver Dogman Contra Del alebrige La mayoría Apoya Al Dogman Otra parte Apoya Al alebrige Vamos a ver Hacia donde Se va El rumbo De esta contienda La gente Se mete Con alebrige Rebote en cuerdas Por parte Del alebrige Brincando Ahí A Dogman Que Mibiendo Fuerzas Salió Victorioso El toluqueño A saber Va a repetir La dosis Dogman La pasada Rebote en cuerdas No se lo lleva Con esa alita Muy bien Por parte De alebrige Lo que va a ser La patada A la nuca Por parte Del luchador Multicolor El gladiador Que dibuja Una de las Tradiciones Mexicanas Como lo es Son estas figuras De los alebriges Ingresa Cebra Junior Para enfrentarse Estrella 2000 El raquetazo El pierrotazo Más bien Viene Cebra Que queda ahí Sobre El esquinero Es castigado Lo tiene Lo tiene ahí Con ese tirabuzón A Cebra Junior Está castigando También Ahora El curita del diablo Está sufriendo A manos de Nuclón Parece que la victoria Va a ser técnica Para la primera caída Se va Dogman Y está aquí Sobre Nosotros Más bien Nosotros Ya se armó Con una silla El alebrige El apoyo Es para Dogman Alebrige Está armado Con una silla Ahí escuchamos Ya se fue Hacia un sector Alebrige Que lo apoya Ganadores De esta primera caída El guán Para los técnicos Nuclón Estrella 2000 Y alebrige Tenemos el resultado De la primera caída Para los técnicos Y Dogman Pidiendo el apoyo De la gente Cebra Junior Por allá Que no sabe Que estrategia Va a utilizar Para llevarse La segunda caída Alebrige Saludame Pero no se dice Madre wey No bueno Ya se están metiendo Con todo En contra de alebrige Le estamos esperando A la orden Para la segunda caída Comenzamos Comenzamos la segunda Segunda caída Pues vámonos Pues vámonos ya Mandó la orden Alebrige Perdón Coralillo De la segunda caída No puede ser Ya se está metiendo Con todo En contra de alebrige Se nota Que hoy viene Muy rudo El público Ahí vemos Estrella 2000 En contra De El curita del diablo El curita del diablo En contra de estrella 2000 El alumno contra maestro Robot en cuerdas Con el salto de tigre De nuevo Viene el rebote en cuerdas Muy bien Estrella 2000 Que es lo que está haciendo Le repite la dosis Al curita Que no está viendo Lo duro Sino lo Tupido Dejando tendido Sobre el encordado Estrella 2000 Le van a repetir La dosis Ahora el lazo al cuello Para Estrella 2000 Tenemos Alebrige Aquí frente a nosotros En contra de estrella 2000 El curita del diablo El tope Que lanza Estrella 2000 Ahí vemos La Famosísima Ah bueno Lo que está haciendo El paralillo Parece que quiere Descalificar a los técnicos Quejándose de un foul El curita del diablo Cuando no hubo Nada Ahí vemos a Zebra Que ataca Estrella 2000 Dogman Que viene a perseguir También ahora Alebrige Que lo que hace Lo derriba De la ceja del encordado Y lo recibe Con un raquitazo Viene Dogman De nuevo Ya se va a meter Con la tapa Del luchador multicolor Y si se la está rasgando Le va a reventar La máscara Dogman A la alebrige Oh bueno Los corazos También ahí Al estilo Muay Thai En corto Que está aplicando Dogman Ya Tiene la máscara Más bien La cara Descubierta La alebrige Esta rivalidad Puede terminar En una lucha De apuestas La alebrige En contra de Dogman No habíamos visto Sufrir así Alebrige Ya es la segunda ocasión Que nos visite Pero esta vez Si está sufriendo Mientras tanto Sobre el encordado Estrella 2000 Y Nucleon Están sufriendo En manos De Zebra Junior Y del jurita Del diablo Respectivamente Y el apoyo Para Dogman Es total Vamos a direccionar La cámara Hacia donde están Dogman Ya ahora Nos queda de frente Esta rivalidad Entre Dogman Y alebrige Y pues También en tono De burla Lo que hace Zebra Junior Grito de apoyo Continúa Para Dogman Castigando Al alebrige Viene el golpe Sobre el estómago Zebra Junior Que también es un Rudísimo Alebrige Que sufre Ya No ve lo duro Si no lo tupido De esta contienda De los castigos De Dogman Que le pone La pierna Sobre el brazo Que castiga Y ahí Zebra con el rodillazo Sobre Estrella 2000 Los cabezazos También De el jurita Del diablo Sobre el Nucleon Ahí vemos A Zebra Que todavía Se da tiempo Para entrenar Un poquito De boxeo El saludo Para Coralillo Que no se hace esperar También Ahí vemos A Dogman Ahora Mientras tanto Sigue Haciendo sufrir Al alebrige La cachetada De nuevo De Dogman Y la gente Que le reconoce Y que le aplaude A El luchador Toluqueño Lo que está Haciendo Lo que está haciendo El cachorro Del diablo Que también Hace presencia Queríamos ver Un duelo Entre Cuije Y el cachorro Va a entrar Estrella 2000 Para hacerle frente Pues A la texia Arruda Y el coralillo Que no dice nada Que no hace nada Que simplemente Observa Es un espectador Y eso Que no pagó Boleto El castigo Por parte De Dogman Para Estrella Y también El curita Que le hace Lo propio Y el cachorro Que anda Encendido Ahora Dogman Pide la mano De Nucleón Lo castiga Zebra Que van a hacer Le van a repetir La dosis Ahora Nucleón El nalgazo Que le aplica El curita Y ahora viene También El coralillo Los decía No sabemos Quien va a atender A quien El coralillo Parece Está coludido Con Los luchadores Rodos Ahí viene El Pequeeño Cachorro Que es atropellado Por su versión Mayor Ahora ya se armó Con una silla El alebrije De nuevo Que es lo que va a hacer Le dio con todo A Dogman Parece que va a haber Reacción técnica En la segunda Ahora van en contra De Zebra También lo van a castigar Con la silla Vamos a guardar Silencio En la parte baja De la espalda El castigo Por parte De Alebrije De nuevo Ahora van en contra Del curita Le van a despojar Su cinturón Vamos a escuchar A guardar silencio Porque va a ser un castigo Bastante fuerte Y vaya que sí Vaya que sí Ojalá La hayan podido Escuchar amigos De lucha libre Entre nosotros Porque estuvo Bastante Bastante fuerte Le repite La dosis A Dogman Y ahora Van por el pequeño Cachorro Están frente a nosotros Y también Le dan Una dosis De cinturonazos A este pequeñito Otra vez Ahora Zebra Y al curita También No puede ser Señores y señores Lo que estamos viendo Esta tarde En el gimnasio El Congaláctico Un gran ambiente Ahora Lebrije En contra de Dogman Pide clemencia A Dogman Y le repiten La dosis Ahí está La tercia técnica Sobre el cuadrilátero Esperando a los rudos Viene El curita Curita del Leablo También Se mete La Lebrije Con el público Vamos El choque De los gladiadores Horrodos Tanta Zebra Como El curita del Diablo Doble tirabuzón En las Vértices Del encordado El Coralillo Está distraído Perdón ustedes Pero Se está sintiendo Un poquito de frío Ahí vamos Foul Alega Foul Dogman Si descalifica El Coralillo Dice Que será Un empate De momentano Porque sería Una caída Por bando Pero está fingiendo Ese foul Y lo decanta El Coralillo Ganadores De esta segunda Caída Por descalificación El bando De los rudos Sebra Junior Curita del Diablo Pues ahí está Señoras y señores Pues yo no vi el foul Pero el Coralillo Dice que sí Y le da la victoria A los rudos En esta segunda Caída Vamos a ver Que termina La contienda Para la tercera Coralillo Se anda escondiendo Porque lo van a buscar A su madre Güey A su madre 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 No pide Que salga El referee El alebrije Pues vamos a ver Si hay Alguna decisión Vamos a la tercera 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 caída Pues vamos a dar inicio A la tercera caída El alebrije Pide que se vaya El Coralillo Pero ya Oficialmente Estamos Iniciando La tercera caída Y pues ¿A quién podemos traer? ¿A quién más podemos traer? Si no Vino Otro Referee La gente Sigue Apoyando a Dogman Con la decisión De El referee También Ahí el alebrije Está muy molesto Con el cinturón Del curita del diablo Mientras tanto Vemos ahí La discusión Referee Dogman Alebrije Y compañía Ahora bien Viene Viene el curita del diablo Para enfrentarse Estrella 2000 El encontronazo O choque De poder El que acabamos de ver La patada El estómago Se queja De otro Foul Ahora El curita El curita del diablo Castigando Castigando Más bien Castigando al curita Estrella 2000 Ahora vemos el castigo Por parte de Estrella Con ese tirabuzón Viene Zebra Sí Viene a apoyar A su compañero Y la patada La pierna De Estrella 2000 Ahí Zebra Que se burla De Estrella Pero ya Se mete Alebrije A la gente Que quiere Que le grite Que disfruta También Los gritos Ahí vemos El castigo Por parte de Dogman Castigando A Nocleón Que va a ser Alebrije Va a castigar A Dogman Que va a ser Como lo va a castigar La patada En la espalda Para el perro Endemoniado Se va Más bien Iba a castigar Con el cinturón A Dogman Ahí ya sacó Otro cinturón Dogman Le da Dogman Repito Repito La dosis Y a dos Tres Señoras y señores A ver Cuántas Cuántas Aguanta Alebrije Dice que le de Veinte Ah no Le dice veinte Vamos a ver Sí Dice que veinte Pide clemencia Ahí viene el dueño Hay un cambio Ah bueno De todos modos Le va a dar Alebrije Y le va a surtir Su pedido Al Corita del Diablo También El pequeño cachorro Defiende A su versión adulta Que es lo que va a hacer Vamos a ver Si se atreve A pegarle A El cachorro Bueno Lo vimos en contra De Chucky Muchas veces Hacerlo Ahí viene Cebra 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 Junior Aguanta Y aguanta Bastante De todo Todo enredado En vendas Cebra Junior Vamos a ver El castigo Por parte De Alebrije Y él si va a recibir Metralla Bueno También También Ahí el Coralillo Impide que le den Calor Al Coralillo Y como los valientes Se mete Y pide que le den Y la gente Grita duro Y le van a quitar La playera Y los chiflidos Hay dos Tres mujeres Que se están Desmayando Vamos a ver Al Coralillo Recibir Metralla Por parte De Alebrije Vamos a guardar Silencio Que es lo que Está pidiendo Y con uno Estuvo Le faltaron Noventa y nueve No Ya lo pusieron Para que reciba A los que le restan Vamos a ver Otra vez Alebrije Se quitó No Bueno Ya se armó A la grande Ahí todos Rebotan en cuerdas Corren A lo loco El Coralillo Hace lo propio Y bueno Ya se alocó El Coralillo Bueno Ya alguien Alguien frena Al Coralillo Y ahí Le van a repartir Y se arma La gorda Ya está repartiendo Sin tudonazos A todo mundo Alebrije Bueno Una lucha Que está Dejándonos Un buen sabor De boca Con la actuación De Alebrije Directamente La victoria A los técnicos Va a Terminar la lucha Que dice la gente Dicen que si Otros que no Alebrije Está muy seguro Que lo faularon El Coralillo Y le dio la victoria A los técnicos Si 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 Ahí está Es oficial La victoria Es técnica Clare Que El Coralillo Hacer En Puebla El Coralillo De la lucha De la lucha Máscara Con la tupeta Que pones De caballaria Que le rental Dura la picha Que obtiene Y no importa No importa Que traigas De toda tu familia Caballero Demócrales Que pones Vengo Tupia De la lucha Máscara De la tupeta Contra Toda Llena Terror Bueno, y hay un reto, máscara contra Cabellera, Dogman y Alebrije. ¡Dogman! 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 En el micrófono ambos los galeadores, pero ya Dogman atendió al Alebrije. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, fue un gusto, fue un honor haberles narrado una vez más una función de Lucha Libre. ¡Nos vemos la próxima! ¡Que va a ser así de genial! ¡Cuídense mucho y hasta la próxima! ¡No se pierdan también todas las funciones que ya tenemos grabadas con Lucha Libre, Triple A, la Liga de Luchadores Profesionales de Toluca, que también muy pronto vamos a tener una con ellos. La Arena Shaolin, que nos estaremos viendo en el mes de agosto por allá. Señores y señores, se está pidiendo una caída más. La gente dice que sí, ya nos estábamos despidiendo, pero nos toma por sorpresa una caída más. Ya le cambiaron la máscara a Alebrije y el grito de apoyo para Alebrije, que se empieza a escuchar sobre este encordado del Gimnasio El Cón Galáctico. ¡Arriba los rudos! Me pidieron mano a mano encadenados, Dockman. ¡Eso va a estar muy interesante, señoras y señores! ¡Que te quieras quebran! ¡Que te quieras quebran! ¡Que no importa que tengas a tu familia aquí! Yo mengo a la hora que tú quieras y que me quieras quebran. Solo con una condición. ¡Uese pinche régulo que está ahí! Les estamos ayudando a ustedes, cabrón. y y lo que tú quieras sí me voy a reconocer que tienes bonitas te tienes bonitas pero solamente lo que trajiste a tu perro ya escuchamos ahora estrella 2000 también toma que bonita que bonita es más por señoras 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 ahí está aceptado el reto por alebrije bueno el reto se está haciendo para dentro de 15 días no lo que quieras con una condición cabrón que ya no roban los boletos que nos copan los pichos de robles ahí está ya nos estábamos ya nos estábamos despidiendo pero el reto ahí queda dentro de 15 días en 15 días nos vemos se va a dar ese encuentro encadenados 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 señores ya está firmado ya está ya está firmado el duelo ya está dice que gratis viene la alebrije ya lo verán ustedes en entrevista En 15 días nos vemos En el gimnasio Alcón Galáctico Para ver esta lucha encadenados Mano a mano Alebrije en contra de Dogman Amigos de Lucha Libre entre nosotros Cuídense mucho Estas fueron las emociones de Lucha Libre Hasta la próxima 15 días Mano a mano Encadenados Dogman en contra Alebrije No se pierdan todo lo que tenemos para ustedes Cuídense mucho Hasta la próxima